Rosalba, o sea, siguen los problemas con los hijos de José. De plano, esos problemas yo creo que nunca se van a acabar. Al regresar los detalles. Con 49, muchísima información del mundo de los espectáculos, pero antes ya está conmigo, ya la saludó con muchísimo gusto, mi querida Rosalba Suara. Ya llegó, ya está aquí. Feliz de saludarlos con muchísima información entre los famosos, cantente, caliente. Oye, está caliente la cosa. Oye, pero los problemas, primero, entre Sarita y los hermanos, creo que van a ser el cuento de nunca. Aquí se nota, el talento lo trae. La niña canta bien, como tú me dices, y toca el piano excelente. Y a quien no les cayó tampoco muy bien la noticia, fue obviamente a José Joel y a la familia mexicana. ¿Y qué hicieron o qué? ¿Qué pasa? José Joel ahora se adelanta. Estábamos discutiendo ahorita. No tiene mala voz, claro que no, pero quiere llegar a las notas de su papá y es imposible ponerse al tú por tú con José Joel. Yo diría que le puso buena, buen sentimiento. Le puso buen sentimiento. Oye, y también, o sea, José Joel también dice que él no está en contra de que su hermana, pues, cante, pero que tienen cuentas pendientes. Así que este lío... ¿Sabes con quién tenemos cuentas pendientes?